Alexia Butellas ha vuelto a ser operada, ha vuelto a pasar por quirófano, la operación en su rodilla ha sido un éxito pero queda pendiente de evaluación, queda pendiente de evolución, lo cual deja abiertas algunas incógnitas. La primera, volverá Alexia al 100% y la segunda, ¿influye esto en su renovación? Lo analizamos todo en el directo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Futfem. Bienvenidos a un nuevo directo, hoy arrancamos con la noticia del día y las posibles consecuencias que puede tener. Hablamos de Alexia Butellas, hablamos del FC Barcelona y para ello me acompaña Alba Mosquera, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? Como comentaba, en el día de ayer tuvimos esa operación de Alexia Butellas que ha resultado satisfactoria, aunque comenzamos por hablar del periodo estimado de baja que no se ha anunciado por parte del FC Barcelona. Y esto, he visto bastante revuelo en redes sobre, es que no se sabe qué va a pasar, ¿prefieres que sea así? ¿O te hubiese gustado más o menos un plazo de, se prevé que pueda volver para tal fecha? Yo creo que no lo suelen decir y no iba a ser un caso distinto, aunque tenemos la referencia, por ejemplo, del tiempo que estuvo de baja bronce el año pasado, cuando en teoría fue una intervención similar. Pero también es verdad que no contaban con que se alargaran tanto las molestias de Alexia, es decir, que por el golpe contra el Benfica estuviera más de un mes fuera. Entonces, esa frase que odiamos todos los culés de que la evolución marcará la disponibilidad, pues es muy cierta, porque depende de las sensaciones de ella. Ellos contaban con que volviera antes, a mí me habían dicho unos 10 días, 15 a lo sumo, pero ella cuando volvió a entrenar con el grupo, luego digamos que hubo una involución en su recuperación, volvió hacia atrás, porque no tenía buenas sensaciones, porque seguía teniendo molestias, porque no se encontraba bien y claro, entonces ahí el Barça escucha a la jugadora, para y evalúa la situación. Por eso creo que al final decidieron que se sometiera a esta artroscopia, porque querían estar seguros de que todo estaba bien, porque es la misma rodilla de la lesión de cruzado y ella no las tenía todas consigo. Entonces, yo calculo que en torno a, no sé, mes y medio, dos meses, algo así. ¡Ojo! La doctora Lexus, el aparato. No, no, es mi apuesta. Si es menos significa que las sensaciones son buenas y que ella se encuentra bien para volver, que es lo importante. Y si es más tiempo, pues será que lo necesita. Y nada, lo que los médicos vean y lo que Alexia sienta, que yo creo que es una jugadora además que se conoce mucho y sabe cuando está bien para volver o cuando hay algo que falla. Pero, ¿te preocupa? Porque en un principio, yo recuerdo que por noviembre, que veíamos que Alexia no estaba todavía al 100%, se decía, bueno, se marca diciembre como el momento de volver y en diciembre prácticamente no ha jugado. Entonces, es una situación, yo intuyo, que en cierto modo preocupante. Y ha dado mucha rabia porque, como dices, tenía marcado ese mes porque era un poco pues como la fecha que le habían puesto. Creo que estaba volviendo poco a poco, no sé si decir a su mejor nivel, pero veíamos una Alexia más reconocible, que se atrevía a cosas que meses atrás no se atrevía porque jugaba con miedo y eso que estaba jugando últimamente en otra posición. Y justo pues se corta esa proyección con la lesión, con el golpe contra la jugadora del Benfica. Y no, en diciembre no juega absolutamente nada. Quizás lo que me preocupa no es tanto el tiempo que esté fuera, que ojalá pues fuera menos, pero bueno, viniendo del cruzado pues parece que te dicen un mes, dos meses o lo que sea finalmente y te alegras, entre comillas. Es el momento de la temporada en la que va a volver. Ojalá pasa un poco como el año pasado, ¿no? Si vuelve pues no sé, en marzo o algo así. Claro, entramos ya en ese tramo de la temporada donde jugamos cada tres días, donde si sigues vivo en todas las competiciones pues te estás jugando la Liga, la Copa, la Champions, parones de selección. Es un mal momento para volver a coger ritmo y para ir poco a poco. Pero bueno, se ha dado así y es lo que hay. ¿Tú crees que Alexia va a volver al 100%? Porque hemos visto, sí, jugadoras que se han vuelto, pero muchas, bastantes lesiones de cruzado en las que las futbolistas luego han vuelto a jugar a máximo nivel, pero no han llegado a ese prime. Y otros casos en los que la recuperación, pongo el caso de Catarina Macario, que todavía no se sabe y eso se va prolongando y todavía no ha vuelto a jugar. A mí me cuesta creer que vaya a volver al 100%, porque además en el caso de Alexia, el listón era especialmente alto. Quiero decir, no hablamos de una jugadora que digamos, era buena. No, era la mejor. Entonces, volver a ser la mejor, la número uno, porque cualquier cosa que no fuera eso ya estaría por debajo. Yo lo veo francamente difícil. Entre el tiempo que se ha perdido fuera, que van pasando los años y que creo que no tiene de todo confianza en esa rodilla, también me parece que ha entrado aquí un tema psicológico. En cuanto a estas últimas molestias, a mí me cuesta ver a Alexia otra vez al 100%. ¿Qué pasa? Que a lo mejor una Alexia al, no sé, 60%, 70%, lo que sea, sigue siendo buenísima. Y sigue aportando dentro y fuera del campo. Yo voy más en esa línea que el creer va a volver exactamente al nivel al que estaba exactamente a ser igual de decisiva y no se habrá notado nada la lesión. Creo que es difícil volver a ese punto. Justo ya abres el siguiente melón y pregunta por aquí, o bueno, pone por aquí Goyli. Alexia al 70% es un magnífico fichaje. Y estoy de acuerdo, estamos hablando de la que ha sido la mejor futbolista del mundo. Al 70% sigue siendo una gran jugadora, pero es una jugadora para ser la mejor pagada de la plantilla, para tener ese contratazo que le va a hacer el FC Barcelona. Primero, ¿crees que esta lesión o este momento puede alterar un poco la oferta que pueda tener tanto del FC Barcelona como de otros clubes? Yo creo que la del Barça no. Creo que, como se ha comentado y me creo que la oferta que tiene ahora encima de la mesa sea la última, es la que han considerado la mejor para ambas partes, la mejor que podía hacer el Barça dada su situación, la que creía más justa para la jugadora también. Y creo que de esa no se van a mover, salvo, a ver, me sorprendería, sinceramente. Tienen que verlo fatal con Alexia para decidir echarse atrás, pero yo creo que no, yo creo que su oferta la va a seguir teniendo. Con dos años de contrato, como dijeron al final, y ahí que, bueno, ya estaba en manos de la jugadora aceptarlo o no. Yo creo que a lo mejor lo que hace es que considere más que darse... Yo pensaba que iba a renovar igualmente, lo digo ya de primeras, antes de la operación y de todo esto. Pero creo que ahora puede valorar más esa oferta que tiene encima de la mesa del Barça. Si el equipo la apoya, le da confianza y le transmite que están con ella y que quieren seguir contando con la capitana, yo creo que Alexia se va a dar cuenta de la situación. Y aunque a lo mejor no hayan llegado exactamente a la cantidad que ella podía esperar o que se rumoreaba, creo que la puede ver con mejores ojos. Este año, entre unas cosas y otras, va a estar bastante tiempo fuera. No sé si la mitad de la temporada, más o menos, pero se va a perder parte de la temporada, igual que se perdió la anterior. Entonces, bueno, yo no creo que se quiera ir del Barça con este sabor de boca. En cuanto a ser la mejor pagada, a mí sí me parece justo. Creo que es posible que el año que viene cambie esa situación con alguna que otra renovación, la de Itana básicamente. Pero creo que es justo ofrecerle este trato a Alexia, porque seguramente el contrato anterior, este que tiene ahora, que fueron dos años, se quedó corto. Se quedó corto para la etapa de contrato que cubre, ¿no? Porque, bueno, pues coincide que Renova justo antes de los dos balones de oro, de Best, etcétera, etcétera. Alexia llevó muy bien toda esa parte de reconocimientos individuales. El Barça también se aprovechó de la imagen que le estaba dando a Alexia. Igual que a Alexia le vino bien ser escaparate en el Barça y podría haber ganado bastante más. Hubiera sido justo que ganara bastante más y no lo hizo. Entonces, creo que en cierto modo es una manera de compensar lo que te dio dentro de que sea un contrato que sea lógico en el fútbol femenino y, como decía, por la situación del Barça. Y a mí sí me parece justo. Vamos encaminados a que vayan subiendo los sueldos y yo creo que habrá algunos que sigan aumentando. Pero en los últimos años han renovado jugadoras importantes y Alexia creo que es una de las que se quedaban más desactualizadas, la verdad. Sí, la cuestión es que, como se comenta, esa actualización del contrato de Alexia para ser pagada acorde a las expectativas y acorde al rendimiento que ha dado. Ya no solo al que pueda dar. Y al estatus simbólico también realmente exigen un esfuerzo al FC Barcelona. Si no fuese Alexia, si no fuese la jugadora o una de las jugadoras icono del FC Barcelona seguramente no se le ofrecería ese contrato. Más teniendo en cuenta las dudas que pueda haber que son lógicas. Pero entonces entramos en que es una renovación también más basada en lo simbólico. ¿Tú estás de acuerdo en que en que el Barcelona haga el esfuerzo por mantener a lo que es Alexia independientemente de lo que pueda volver a ser Alexia Butellas? Sí, yo primero que pienso que como decía el comentario que una Alexia al 70% es un gran fichaje. De verdad que lo creo y que yo, aunque no piense que vaya a volver al nivel exactamente de antes, tampoco quiero estar en la postura contraria de que poco más y que nunca la vamos a volver a ver y que no va a aportar nada. Creo que puede seguir siendo una jugadora en el campo importante para el Barça no sé si en una posición, si en otra de titular, de revulsivo pero que de verdad que va a sumar al equipo. Es la capitana. Es un poco el núcleo entre vestuario, directiva, staff, etc. Es una de las imágenes no solo del Barça femenino del club, vaya. Yo sí intentaría renovarla con eso como una oferta que se ajusta. Si no cediera Alexia o su representante o Yamalek y te dijera no, quiero esta cantidad y solo quiero esta claro, el Barça tiene que establecer una línea y no podrá cruzarla. Pero si entra dentro de los parámetros que pudiera tener el club pensado y le escuadra ellos también la renovación yo creo que el Barça sabe lo que le hace ganar a Alexia en todos los sentidos dentro del campo como representación por lo que vende, etc. Tú vas a un partido femenino y aunque no esté jugando el 90% de camisetas que ves son de Alexia y la jugadora número uno que se le viene a la cabeza a la gente que está en el campo es Alexia entonces eso también tiene su tirón y yo creo que por eso han hecho ese esfuerzo por mantenerla que quizás estoy de acuerdo que con otra jugadora no harían simplemente, bueno pues si no se llega a un acuerdo irían al mercado a fichar en esa posición y ya estaría pero ahora mismo creo que por Alexia por Aitana y a lo mejor uno o dos más tienes que intentar hacer ese esfuerzo dentro de tus posibilidades. Claro, ahora mismo esto es lo que ponía Andrea por el chat y estoy totalmente de acuerdo ahora mismo este desequilibrio que te pueda suponer aumentar el salario de Alexia Buteyas al nivel que ella exige y que puede exigir lo puedes equilibrar ¿no? porque además hay futbolistas que seguramente acaben saliendo del acaben saliendo del equipo que también tienen un buen salario y no supongo un gran menoscabo a nivel deportivo pero igual ya ese desequilibrio para la próxima temporada en la que tienes que asumir también una renovación de Aitana que seguramente vaya también al alza y por encima o vaya a exigir por encima de lo que de lo que estás dándole ahora a Alexia Buteyas ya sí que no lo puedas compensar de ninguna manera entonces quizás ese desequilibrio no se note ahora o ahora puedas hacer ese esfuerzo pero en el futuro no y eso te condicione también para el futuro. Sí, ahí van a tener que ser especialmente ingeniosos de carapos. Y he dicho Aitana por no mencionar otros nombres No, no, ese nombre más claro sin duda por eso decía que yo creo que ahora mismo el que se convirtiera en la mejor pagada o lo volviera a ser no sería un problema y seguramente el año que viene cambiaría esa situación porque me parece que además como se ha filtrado todo con la renovación de Alexia y ha habido mucho ruido y muchos artículos los representantes porque su trabajo van a utilizar esto también y yo no creo que Aitana pida menos entonces yo creo que seguramente Aitana o le iguales el contrato que vaya a tener ahora Alexia por lo menos o incluso se los mejores porque si sigue la proyección que está Aitana Aitana es que va a volver a optar con estos números a ganar otro balón de oro está muy bien como el año pasado entonces tú vas a tener que mantener a Aitana y vas a tener que hacer de nuevo otro esfuerzo es la única que me puede preocupar porque Mappi ha renovado ya y porque Salma tiene contrato también pero la renovación de Salma dentro de dos años también es que al final claro vamos paso a paso claro pero el primer paso es el de ahora y si ahora ya quizás en la futbolista que a nivel deportivo y no sé si mediático mediático ahora mismo no claro ahora mismo mediáticamente Alexia sigue siendo la número para mí sigue siendo la número uno y como tú decías ves todo camisetas de Alexia y es el símbolo pero tendrá que jugar si no vuelve a jugar tanto y Alexia gana otro balón de oro y Aitana gana otro balón de oro va a ser Alexia el número uno y vas a tener el condicionante de lo que has hecho ahora por eso que sí a largo plazo ya lo hablaremos pero igual lo que estás haciendo ahora te va a condicionar a largo plazo no lo sé sí sí sin duda yo soy la primera que lo creo por eso no me gustaba nada además de que yo soy muy pesada con los números porque está relacionado con lo mío y me interesa demasiado mirarlos esas frases de que le paguen lo que quieran que le baje la luna ese tipo de expresiones me horrorizan porque tienes que ser coherente repito con lo que se paga en el fútbol femenino y no compararlo con el masculino que está totalmente roto el mercado y gusto no es así es otra realidad es otro mundo y también con la situación del Barça entonces lo que me puede preocupar es la de Aitana sí bañado Salma no había pensado en ella pero bueno más a corto plazo la de Aitana creo que es con ella con la que el año que viene van a tener que volver a hacer esfuerzos para ofrecerle un contrato pues que esté a la altura y que Aitana ahí le tire un poco los colores y aunque no sea la mejor oferta que se puede imaginar va a ser una buena oferta porque no hablamos de 100.000 euros al año ni mucho menos y que la consigas convencer por las demás estoy tranquila de momento pienso en ella también dependerá de cómo esté el club a nivel de Fair Play es que realmente no es tanto el presupuesto el presupuesto del Barça es alto eso no es lo que lo que les limita es el tema del Fair Play que como incluye a todas las secciones pues todas hacen mella en ese sentido y bueno pues vemos que la situación no es buena me imagino que el año que viene también podrá haber alguna salida de nuevo el proceso de este año que libera algún contrato alto y en cierto modo explicándolo vulgarmente pues se compense ahí lo que liberas con uno o dos fichas medianamente altas pues lo vas a dar a Aitana especialmente bueno veremos lo que sucede nos estamos poniendo ya en cuestiones de 2025 en 2025 volveremos a tener a tener drama seguro yo creo que que esta temporada no lo va a ver y creo que Alexia va a renovar va a renovar con un buen acuerdo como dije al principio si están condenados a entenderse el Barcelona a hacer un esfuerzo que igual te penalice en ciertos en ciertos sectores pero tengo que pensar otros por seguir teniendo a Alexia y Alexia de no tener igual la mejor oferta que podría llegar a tener que luego veríamos después de lo de ahora pero siguiendo en el FC Barcelona poniéndonos en un escenario que yo creo que no va a ocurrir que se vaya que Alexia Patillas no renueve y se marche a otro club ficharías para el centro del campo ficharías para otras posiciones reforzarías otras zonas del campo porque crees que el centro del campo está totalmente cubierto al fin y al cabo veníamos hablando cuando se recupere Alexia hay overbooking por lo tanto si Alexia no está no hay overbooking y están todas las plazas cubiertas y no hay ese problema más las que van llegando del filial ¿cómo verías este tema de cara al mercado de fichajes 24-25? yo creo que en el centro del campo no ficharía tampoco se me viene a la cabeza ningún nombre que te diga iría por esta jugadora claro al final venimos de un año en el que hemos jugado sin ella que ya nos acostumbramos ahora a otro centro del campo que a mí me está gustando mucho como está funcionando sobre todo en este inicio de temporada que al final perdona perdona que te corte lo que se dice mucho es ¿para qué necesitas a Alexia? si lo has ganado todo sin Alexia es un poco el argumento yo la quiero seguir teniendo ya 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 pero que es el argumento que da mucha gente que dice no vamos a hacer el esfuerzo por una jugadora a la que no necesitamos realmente no lo que pasa que te ha demostrado que has podido ganar sin ella que a lo mejor si nos dicen esto en julio del 22 cuando se lesiona pues pensaríamos que no que se acaba la temporada y en ese sentido fue una sorpresa positiva al ver que que sí que se pudo encontrar la manera a lo mejor no jugando tan bien o desde luego no al principio de temporada luego se encaminó más el año pero se encontró la manera de seguir siendo competitivo decía que yo no ficharía para el centro del campo entre lo que hay que en algún momento también tienen que entrar en el primer equipo ya definitivamente jugadoras como Vicky como Dragony yo creo que no pero sí que intentaría hacer un buen movimiento en el mercado por reforzar la plantilla en alguna posición donde lo necesites más para mí delantera sobre todo y una central sobre todo si no viene ahora en el mercado de invierno que está un poco en el aire para mí esas dos posiciones hay que tocarlas más pronto que tarde y porque también a lo mejor a nivel no sé cómo decirlo institucional a nivel de marketing necesitas un poco que venga un gran nombre si se te va Alexia no vas a encontrar a Alexia es como ahora lo de Mappi no vas a encontrar a Mappi en el mercado pero bueno estas cosas también de imagen y popularidad también tira entonces un fichaje que necesites que futbolísticamente te sume evidentemente pero si puedes hacer una buena incorporación también en ese aspecto mejor que mejor para mí el Barça con o sin Alexia no es por dejarla ir necesita eso una central y una delantera seguro lo que pasa que claro dependiendo de qué salario se liberen y de cuánto tengas disponible en el mercado pues llegarán unos nombres u otros justo acabas de mencionar lo de la central y estaba mirando ahora en Twitter que el Brand ha publicado a ver lo estoy traduciendo del noruego perdón a ver que me salgo de aquí del noruego Austinstad gracias gracias por tu profesionalidad será supongo es decir un comunicado tipo despedida de la central noruega entonces nos doy papeletas ahí yo sabía que era la que bueno no me voy a meter un jardín que tenía muchas chances esa jugadora pero como tenemos dos centimos y una ilusión pues no sabía si iba a poder cerrar o no pero quizás puede ser porque viene aquí no lo sé o simplemente porque sale del Brand porque hay otros equipos que están detrás de ella a ver yo creo que el Barça va a intentar incorporar a alguien seguro porque ven que lo necesita y estoy muy en esa línea creo que es necesario entrar a una central ahora que consiguieras fichar a quien te gustaría liberar el fair play que se necesite etcétera claro eso ya es otro capítulo están siempre al límite y ya vimos lo que pasó en verano y las jugadoras que se tuvieron que ir para cuadrar cuentas entonces ahora no sé pero bueno yo creo que van a intentar incorporar a alguien más seguro o sea tú crees que el Barcelona no lo voy a entrar en profundidad porque porque tú has hecho tu vídeo en YouTube yo he hecho mi vídeo en YouTube pero tú crees que el Barcelona tiene que incorporar y como no he visto el tuyo señorita Alexis en YouTube seguidla ahí ve sus vídeos no como yo que no lo he visto no lo he visto todavía crees que el Barcelona tiene que incorporar ya para ahora sí que te puede salir bien no digo que no pero también sabemos luego lo que penaliza y los dramas que se montan si no se consiguen los objetivos y yo no es tanto por la lesión de Mappi que ha sido un palo tremendo y personalmente no cuento con ella este año si se llegara a recuperar antes pues mira mejor pero prefiero pensar que no que la temporada en ese sentido está perdida es que de momento tampoco has podido contar con paredes porque cuando no ha sido una cosa ha sido otra Yana sobre todo ha recaído tres veces en lo que va de temporada creo que ha jugado no quiero mentir 58 minutos 60 minutos se va a perder varias semanas más quiero decir he visto quinielas de no hace falta porque vamos a contar con paredes con Yana o no porque tampoco estamos o no o igual se lesiona Hansen Brutz y hay que fichar una extremo derecha es que claro pero de momento ahí de momento ahí las tienes disponibles en la defensa ni siquiera porque Rolf ahora mismo no está y cuando vuelva pues va a estar que seis meses siete meses parada Yana no está disponible y tardará varias semanas paredes de momento tampoco lo está estás tirando en el primer equipo de dos jugadoras que no son centrales o no venían siéndolo te está saliendo medianamente bien especialmente las competiciones domésticas con Engen con Torrejón y dándole oportunidades a Martina pero aún no te metiste en el grueso de la temporada no empezó las eliminatorias de Champions no tuviste las eliminatorias de la Copa no has disfrutado la Supercopa no has jugado todas estas competiciones a la vez y aún quedan parones de selecciones y yo asumo que las del Barça van a descansar poco porque habrá que ganarle a Groenlandia Islas Feroe entonces yo creo que una incorporación más no viene mal si consiguen un acuerdo que sea claro yo por eso nombres como el de Mbock Laia Alessandri no las van a dejar salir menos al Barça y no vas a ser capaz de ficharlas entonces tiene que ir por otro lado el fichaje pero sí que creo que es necesario es que a mí me parece que cuando el Barça ficha a Wolves para suplir en cierto modo a Alexia se necesitaba ese movimiento pero yo creo que ahora la defensa no estamos en mejor situación me refiero que hay más prisa incluso ahora así que sí yo creo que sí que es necesaria una incorporación luego lo que decía María en el artículo María Ticas que no la puedes hacer bueno pues te crees a tope la plantilla que tienes y ya por ello no puedes ficharla pues confianza en lo que hay ya se nos ha jodido ya claro no te queda otra puedes tirar de Torre pues tirar de Enkin a las últimas puedes tirar de Patry Patry no ha jugado una final en su sitio así que hay que ir pensando dónde se la pone este año si el Barça llega a Bilbao pero no para mí no es el escenario ideal para mí no sería a lo mejor jugarse la temporada con jugadoras que no son centrales que en algún partido se les va a ver las costuras como es normal y luego vienen los dramas porque si no se ganan cuatro títulos con pleno de victorias ya pero si no puede suceder al revés también la que llega no rinde pierdes y para qué la fichaste al final el riesgo es el perder pero tienes que intentarlo me refiero tú puedes fichar a Macario y que Macario se recupere fatal del cruzado que vuelva dentro de dos años vaya ejemplo lo que has ido a poner así aleatorio y que no sea pues que el riesgo está ahí y no sea la jugadora que conocíamos en el ION ya pero estaba muy bien tirado el fichaje entonces tenías que intentarlo tenías que creer que sí que va a volver a ser la misma que le vas a dar todos los medios necesarios para que se recupere bien de la lesión y aprovechar que terminaba contrato porque sacarla de otro club con contrato iba a ser más difícil tenías que pasar por ahí bueno pues a mí esto me parece lo mismo tienes que intentar ir al mercado a mejorar la situación que tienes en la defensa por poco dinero relativamente y si es imposible pues nada oye pues tiras con lo que hay y si te sale mal pues nada pues te la comes para el año siguiente y ya no se recupera y no tiene sitio para jugar yo a ver bueno ya lo dije no me voy a no me voy a extender más para terminar el vídeo quiero decir tres cositas la primera que se me ha olvidado decirlo al principio pero lo voy a decir ahora quien esté viéndolo en youtube que deje su like y que se suscriba al canal la segunda que igual tengo una bola de estas de mirar el futuro porque y creo que vosotros tenéis muchas ganas de que llegue un fichaje porque nadie ha comprobado que esa despedida del brand haya ocurrido feliz día de los inocentes a todos igual puedo poner el título del vídeo Austin está fichada pero en este momento no hay no hay absolutamente nada de eso que acabo de comentar pero bueno me servía para ir lanzando el debate sobre la sobre la central dicho dicho que no nos extendemos no nos extendemos más en el directo de hoy aquí con Alba te agradezco que hayas estado en una nueva transmisión aportando tu visión sobre el fútbol club Barcelona nada un placer gracias a ti y feliz año a todos felices fiestas gracias a todos los que habéis estado viendo este vídeo a la gente que lo esté viendo en YouTube le recuerdo que se suscriba que active las notificaciones y que si quiere todavía más contenido me siga en Twitch en Twitter en Instagram Marcos Fuzfem en todas las redes sociales que no se ha hecho en Twitter y que es pero